Música Siempre se conecta la gente El Gato Volador Hidalberto Rodríguez, buenas tardes Me conecté para la gente Que está en España, que ahora Está por allá, por Europa Nelson William Un placer es Lora, saludos Mi hermano, buenas noches Por ahí, buenas tardes Que tal, Ramón Duboy Saludos maestro, buenas noches Desde Italia, la gente, por eso me conecté Por la gente de Italia Y la gente de otras latitudes Porque acá son las dos y pico de la tarde Y para allá son Tardísimos Buenas tardes hermanos, desde Tampa Saludos amigos, desde Cape Poral Buenas tardes, saludos Ichi, Ichi Pacheco Ichi siempre está ahí Ichi, ¿viste la verdadera historia Del líder de la revolución cubana Ya Como le destruyó la vida A las propias gentes que se la salvaron Hay que darle ahí He aprendido con usted Lo que nunca me enseñaron A la escuela cubana Placer, reencuentro Voy a hablar con la gente Hoy no voy a hablar A no ser que me toquen un tema específico Me reconecté Porque como es sábado Entonces iba a asar unas mazorquitas de maíz Saludos desde Cuba Libertad Saludos desde Luzpil Seguidores Patriotas La gente de Kentucky Hay bosques en Kentucky Debe haber buena madera por allá, ¿verdad? Conectado para aprender Exacto Nos dominaron porque nos vencieron Nos ganaron la batalla En el intelecto presente Bendiciones Gamuzi Papoto Ya tienen Maylay, maestro Gracias Edgardo Trump 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 Mayelin Durán Hola, buen hombre Hola, Mayi Saludos desde Argentina, hermano Nelson William A la gente de Hay buenos vistas en Argentina ¿Eh? Hacen buena tripita por allá Me encanta la gente ¿Sabe que la Argentina en el 1920 Fue el país más rico Tal vez del mundo Y que Los comunistas lo arruinaron Con el peronismo Y después con los Kirchner Sí, como no Y mucho Aclare que Habla Carlos Calvo de usted Aclare lo que Desde California Buenas noches Judith Linares Rolando Agüero Un saludo Diana Zed En Europa Son las 11 y 26 Ante Meridiano Gracias Por acá son las dos y pico de la tarde En Europa ¿Qué cree de Perón, hermano? Era un nacionalista Víctima de la época Y del tiempo Yo creo que Evita era más malo que él Era víctima del tiempo El mundo Después debo explicar eso Hable Hable de Perón mínimamente Era un nacionalista Víctima del tiempo Que venía De tú sabes De las fuerzas militares Y que Argentina Estaba pasando por un problema Muy difícil Y Y que la forma de gobierno Que adoptó Desembocó En lo que años más tarde Es Argentina Porque fue víctima Acuérdate que Lo que le hace más daño Al pueblo argentino Es la inmigración masiva De italianos Que llega y acaba con eso Eso fue lo que mató A los argentinos Mientras la inmigración Alemana e italiana No llegó a Argentina Allí no hubo problema Tuvieron un respiro En los días de Menem Pero 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 Menem no convenía Porque Menem había equiparado El peso con el dólar Y era una Una dualidad Falsa Después vino de la Rúa De la Rúa Que fue el que puso el corralito Y acabó Pero 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 de la Rúa Es consecuencia de lo que tenía Menem ya Es que el comunismo ¿Cómo destruye las naciones? Criaturas Y eso La salvación de Argentina Mi ley Mi ley Y la salvación de Argentina Lo veo como los chicos Se quieren Juntar con él La Argentina de 1900 Después de 1884 Era la del país más rico Prácticamente del mundo ¿Cuántos miles de personas Por Carlos Calvo No se confía de usted? A ver Vamos a hablar del tema De Carlos Calvo Yo sé Que es muy difícil Hablar con una persona Que tiene una máscara Exacto Marta Vázquez Un saludo Gracias por tanta información Y de Alberto Rodríguez Yo entiendo a Carlos Calvo Pero la idea mía Es que mi mensaje Les toque las puertas La puerta de la conciencia Para que se le despierte el alma Entonces ellos van a empezar A buscarse entre ellos Dice la Biblia La oveja buena Oye el sonido del pastor Y lo sigue El que es bueno Va a juntarse Detrás Del pastor bueno Mi ley Si es la solución De la Argentina Entre otras Un momentico Por favor Vengo ahora Es que hay una mosquitera En estos pantanales En estas islas La mosquitera Más terrible del mundo Está en este lugar En esta cuchilla De Centroamérica Aquí Eso no tiene nombre Lo que es esto No puedes salir Ni al patio Criatura Tienes que darle candela A todo el patio De la cantidad De mosquitos que hay Terrible Tenía un mosquito Clavado en la punta De la frente ¿Quién es Carlos Calvo? Fue un simple soldado De la guarnición Que no tuvo acceso A nada Solo a ser guardia En punto cero Eso si es verdad hermano Buenas tardes Voy a aclarar algo aquí Voy a aclarar algo aquí Ya que toque aquí ¿Te acuerdas Cuando yo estaba contando La historia del Moncada hoy Que hay personas Que empezaron a discutir Que si los pasaron A cuchillo Que no los pasaron A cuchillo Eso se rumoró Siempre Tras Bambalino Pero la historia Señora La historia Que no está registrada La que no está documentada La que no es transmitida Realmente Tú no la puedes dar Como real Porque mi padre Estuvo allí Yo no pongo en duda Que el padre De nadie estuvo allí Pero yo hablé Con Gustavo Yo oí el testimonio De toda la gente Que lo contó Inclusive A un Fidel Castro Contando el año Más tarde Diciendo mentiras Yo pude comprobar Que el incidente De Zarría Él no mentó Al religioso Pero El incidente De Zarría Era más o menos Como decía Ese Carlos Calvo No es Ni la chancleta De usted amigo Gracias X Power Pero la idea La idea No es Luchar contra Carlos Calvo Es una lucha De todos los cubanos Fidel dijo Que era una batalla De ideas Y la guerra Se va a ganar En el terreno ideológico Cada cual A su estilo Así de simple Exacto Ya usted lo aprecio Muchas gracias Por ese cariño Entonces Yo digo Que el pueblo De Cuba Es esclavo O somos muy tontos O no conocemos la historia O no nos interesa Si la fórmula Está escrita Caballero Saludos desde Dios me lo cuide Y Dalmi González Desde La Habana Cuba Y Dalmi Hoy en día Muchos se han Virado boca arriba Cuando le pisan El callo Cada cual A su estilo Es así Es así Saludos Desde Varadero Maestro La gente De la península De Icaco Gracias por estar ahí Usted es el único amigo Lo sigo desde Cuba Gracias Varadero no es en Matanza ¿Dónde está Varadero? Matanza ¿No? La península de Icaco No está Varadero Es aparte Bendiciones para todos Le escribo desde España Mi tierra hermosa ¿De qué parte de España? ¿De qué? ¿De qué? Autonomía española País Vasco Cataluña Le escribo desde España Mi tierra hermosa Saludos Desde Viñales Nos ven por allá Desde Viñales Yo a Crespo Viñales Allá está el orquidiario Famoso de Yo estuve en el orquidiario Aquel que estaba allá En En Zoroa Sí Varadero Matanza Exacto Mi amor Saludos Y bendiciones Desde Galicia Leonel León Gracias Leonel Dailin Cabrera Hola profesor Saludos desde Cuba ¿De qué parte de Cuba? Dailin ¿Cómo están bien? 80 personas conectadas Comunidad andaluza Ah Los andaluces son de los De los De los flamencos ¿Verdad? Ven acá Alorca era andaluz Tú leíste Niño Juntero El poema Que decía La muerte de Antoñito Alcalvorio Alcalvorio Lo leíste ¿Cómo mataron a Alorca? Alorca era comunista Santa Marta Varadero Exacto La Biblia dice Que cada uno tiene su don Y usted tiene El suyo hermano Gracias Ediberto Pérez González Ariel Mendoza El día que usted me llame Me pondré Eso es un proceso Arielito Tranquilo Holy moment Como dicen los ingleses Wait a moment Tengo la fe Y la esperanza Que llegue algún día Acá en esta tierra Marta García Exdrix X Bueno Lo que va quedando De varadero Lo han destruido Todo Si señor Tú sabes lo que es un varadero Varadero antes Que fuera a playa Varadero es donde Los varan Los barcos Para repararlo Eso se llama varadero Eso es un varadero Tú te imaginas Ustedes se han puesto a pensar Saludos desde Kentucky Pupi Pupi Machado el niño Yuntero Que de Serrac Lo musicalizó Antoñito Alcalvorio Se llamaba A los andalunos Desde Toronto Canadá Ana Dailin Cabrera Es que la gente Para esconderse Escriben unos nombres Tan raros en ocasiones Que uno no lo puede entender Hecatombe total Dailin Cabrera Rubén Si puede un día Hace una directa No leo muy bien Si la gente Pudiera simplificar Un hombre Pedro Pérez Agapito García El Cirilo López Es más fácil Una vez más El coronel Ataca A Yelis Torres Juan ¿Quién es Yelis Torres? No conozco a Yelis Torres ¿Cuál es Yelis? Aquella que El Que El policía De Humberto López Se fue con ella Esa Yelis La que fue a la base La fiscal Que estuvo presa Diez meses Esa Yelis 86 86 86 personas conectadas Una vez más Saludos Yes José M Saludos desde Atlantia, Georgia En Atlanta No es donde está La central Langley De la CIA Por ahí Es ahí en Virginia No en Virginia Si esa misma Usted merece estar Acá conmigo En mi familia Earth Power Muchas gracias Por ese amor Norberto Rodríguez Si esa misma Y que pasó ahora Que dice el coronel Que tiene el coronel Tiene el sistema Armolar alterado Magnífico programa Libertad Libertad te quiero Un rey Dos corazoncitos Y dos pulgarcitos Gracias Desde Houston Por la causa Má Mahamussi Popoto 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 en italiano quitar porque porque yo no sé quién está ahí gracias van bien gracias por su directa piense siempre en su vida y en la de sus hijos por eso me la puse porque entonces yo conozco como son los falsos cubanos yo conozco la historia de cuba y conozco bendiciones jorge gonzález gracias por estar ahí gracias por ese cariño yo conozco y yo sé cómo es el cubano de todos los tiempos la capucha sabe los comunistas no saben nada de eso es divertido con sales estás claro tú no ves como un policía uno ahí me dice no en el lugar de honduras usted vive no hay sin son te eso es un pájaro de los estados unidos a yo creía que el sin sontera del caribe de la zona del caribe es que ya son ornitólogos los comunistas son ornitólogos y si ven un gusano aquí atrás son entomólogos y si ven un caracol son malacólogos y si tú le preguntas en qué orden están los insectos no saben los comunistas no saben nada dile a los comunistas que los insectos están en cuatro órdenes dicteros dictócteros coliócteros y hominócteros antes no sabe nada vendamos máscaras para poder echar la idea de recuperar la patria para todo lo del dinero eso del dinero por ahora no es posible el dinero va a ir a una cuenta común va hasta aquí ya de guerrilla guerrilla no no hacemos nada con un encapuchado de con dinero a mí no me hace falta plata ni la quiero tampoco ni estoy aquí buscando dinero lo necesario para vivir yo con un huevito como va a salir con platanito tengo super light basta ya con preguntando al capo de la máscara cancí que tiene una vida pica rido el gran pite el hombre el pp tú fuiste marinero fuiste marín saludo desde las carreteras oiga me voy por esa carretera es la canción de de roberto carlos muy buena gente 103 personas conectadas lo del dinero es cuando el exilio político se reúna y haya una cuenta política para el exilio no para la capucha la capucha no necesita reales eso para los comunistas que viven pidiendo pesetas con la igüera yo con lo que tengo me da para vivir hasta que yo me muera muy bueno hermano muy bien rubén lima hermano le pedí si puede hablar sobre el caso de secuestro del avión de betancur en el año el novique año 103 el hermano o la compatriota mímil muy bien el dinero debe ir yo después con calma voy a ir tocando todos los temas compatriotas buenas tardes oswalt oswalt del del pino oswalt tú sabes que oswalt fue uno de los implicados en la muerte de de kennedy era un comunista que fue a cuba y se vio implicado en los días de la muerte de kennedy y querían inculpar a castro con esas cosas y formó ya un revuelo enorme es usted tan natural y honesto que dios lo ayudará siempre marines sigue paisa con su batalla pitt garrido de en qué año se fundaron los marines pitt en el 48 no la infantería marina fue en 48 no fue antes el dinero teniendo ediverto pérez gonzález teniendo con que cubrirnos exacto somos más que mercedores pablo dijo con los pocos con los muchos de vivir oswalt fue chivo espiantaria exacto el dinero va a ir cuando carlos calvo y otahola y todos se reúnan y busquen un consenso para una cuenta al exilio político para que todos los buenos cubanos manden para allí 1776 1775 picarrido en antes de la constitución no conocía pero bueno hablé de contrabando y drogas de fidel y pablo escobar y yo ese tema de la droga entre fidel y pablo escobar eso mira yo soy una persona que analiza los hechos históricos dentro de la historia yo no me dejo llevar por rumores tú no viste el análisis que yo hice hoy tú no viste el análisis que yo hice del moncada no hay ninguna versión más cerca de eso y eso lo hice yo armando el muñeco a lo largo de 30 40 años oyendo entrevistando pero tú no sabes cuántas horas me pasé yo con fidel labrador allá en pijirigua y cuántas horas me pasé con gustavo sentado mientras él tenía la comisión cubana de derechos humanos porque en su casa había una agencia de prensa libre hable de la idea de ariel tenemos que comenzar por algo sin sonte móvil vivir de eeuu habita en casi todos los eeuu víctor pérez el otro día un día otro me dice no porque el guacamayo hay colombio guacamayo como no está ahí el el nombre del guacamayo cubano que era uno de los más coloridos vienen de una familia del sur de la amazonia que se llaman las amazonas y mismo se llama el guacamayo cubano que desaparece a finales del siglo 19 se llamaba ara cubensis rara porque la cotorra cubana normal se llama amazonas leucacefala o algo si no me acuerdo son muchos años tú le pregunto comunista cómo se llama el cocodrilo de cuba que es endémico de cuba y ellos no saben lo comunista no saben nada los comunistas no saben rebuznar chivatear aguantar tarro y destruir vida que más saben hacer los comunistas habito de alguna ciudad gobernada por el comunismo que tenga progreso tú no viste el contraste entre las dos alemán y después de 30 años habían dos pastas en una y ciento y pico en la otra tú no viste el motor ese el estrés está ese que el cubano coge frente a los motores alemanes bmw y todas esas cosas el comunismo un sistema cimentado en la mentira saludo desde guanabaco a cuba la villa de guanabaco allí vivía pepe antonio cuando la mata que ella de la invasión de los ingleses el alcalde mayor dice la historia de la villa de guanabaco había buen manantial en los días de la conquista tú sabes que hay cerca entre guanabaco y él él el basurero de callos cruz vivía un cacique autóctono de ahí de la región de la habana que tenía su radio de acción de ahí hasta hasta la zona del puerto batamano se llamaba aguanex y su esposa se llamaba guarina no guarina la mujer de guanabaco se llamaba después te digo te digo después su canal está no sé qué cosa saludos desde centro habana de qué parte central habana de qué lado central habana por favor san rafael y galiano de las cuaín de qué lado maestro solo martín logró unir al exilio pero si está la si está la fórmula para unir el exilio por donde pasan no sale ni la hierba así mismo aún quedan descendientes de indios en guanabaco no y chichi a 30 años de la conquista a 30 años de la conquista la última rebelión de indios cubanos documentada por bernal de castillo que fue uno de los cronistas de la conquista bernal de castillo el padre las casas y también garcilazo de la vega el el mitad español mitad mitad inca que fue hijo de una princesa inca con un conquistador español él hizo perdón una crónica de la conquista la rebelión de guamá fue para el año mil quinientos treinta y pico fue la última de todo a 30 años de la conquista se había extinguido la población nativa cubana tanto los guanajatabellos como los ciboneyes y tainos del sur de la sierra de zapata que habitaban juntos y el resto de los tainos y tainos de la zona de ciego hasta sierra de cubitas y de ahí hasta toda la parte de baracoa ivane que es la capital de la arqueología cubana se extinguieron a 30 años de la conquista porque porque las madres cogían a los cinditos en los ríos y los ahogaban para que no sufrieron los horrores de la esclavitud y los padres se ahorcaban por ciento en las aldeas los bateos ahí está documentado por bernal del castillo que lo dice en los días de panfilo de narváez y de la matanza famosa ya de cada una o en camagüey donde hubo la matanza de cada una por cerca de camagüey se fundó la villa del puerto del príncipe pero típicamente tienen rasgos cambios primero debe haber unión una mejor ciudad de los eeuu pero pronto será cuba tenemos todo entonces a 30 años de la conquista por la viruela se se extingue la población cubana más los maltratos la esclavitud africana llega a cuba recomendada por el padre las casas que va siempre a la corte a mediar por los indios porque era muy débil entonces él recomendó frente a las cortes de españolas que se introdujeran esclavos africanos porque eran más fuerte porque desde el siglo 12 ya los comerciantes árabes en su fan factoría que estaban entre mozambique sancibar ahí en esa zona e isla sal comerciaban con un esclavo rumbo a todo el norte del áfrica muchos de esos esclavos llevaron al imperio romano en los días del coliseo romano porque hay un error enorme con el tema del coliseo y los esclavos que morían en los circos y a mí me gusta este tema para aclarar y una de las grandes mentiras de la iglesia es que los cristianos murieron sacrificados en el circo es una de las mentiras más grandes que en este mundo yo leí un historiador español muy bueno no me acuerdo el nombre ahora le hace muchos años los esclavos en los días en que el cristianismo según la historia se expandía no pudieron morir los cristianos en el circo porque el circo romano el coliseo donde murieron los gladiadores famosos de la película radiador y la serie famosa espartaco fue construido por la dinastía de los flavio de espaciano tito flavio tito flavio domiciano aquellos que fueron a la guerra judía cuando la rebelión en la fortaleza de masada allá cuando josefo hace el famoso sorteo para dejar con vida a su amigo y él que se rinde en los días de la rebelión de judea porque querían los romanos poner en el templo salen una estatua de júpiter olímpico para que la dorara y eso desencadenó la revuelta y vino después la destrucción de jerusalén donde más murieron más de 100.000 judíos crucificados donde se arrasa con el templo aquel templo que había comenzado el profeta agio en los días del profeta agio cuando vino esdra en la segunda inmigración en la restauración del templo que habló profeta bacú que también sofonía y malaquía y después se terminó los días el profeta agio que fueron cuatro aún un vacío un vacío donde dios no se comunió con el pueblo israel que fue de iba desde el día del profeta agio hasta que apareció juan en el desierto allá hay un vacío de cuatrocientos años ese templo que herodes lo engalanó que trajo mármol de egipto para ganarse el favor del pueblo judío porque él no era judío él era asmoneo de una tierra que está ahí en el desierto del negro cerca de jordania por petra por ahí ahí donde estaban los navateos y mal no recuerdo él viene de una de una descendencia de muchas gracias y leona leona leonard gracias por tu contribución él nace de unos personajes que hay ahí que fueron parte de la de la rebelión aquella de los macabeos cuando se miraron contra el poder de los del imperio seleucida porque cuando alejandro muere en babilonia sin descendiente están al lado de los cuatro generales que lo acompañan en la conquista que salieron con él de macedonia en el 332 que fueron casandro lisímaco seleuco y tolomeo y que la muerte de alejandro sin descendiente se dividieron el vasto imperio y tolomeo bajito por eso cleopatra sabía griego porque eran los reyes griegos que descienden de tolomeo pero en el imperio seleucida donde estaba seleuco el grande o seleuco epífane eupator es la zona de siria palestina de ahí y de ahí se comenzó a poner un yugo sobre judea por eso aparecen los macabeos y los macabeos de ahí de esa gente viene del viene herodes que no era un guerrillero que no tenía nada que ver con esa gente y era un tirano y él es el que arregla ese templo que queman luego los romanos y con el dinero de ese templo con el dinero de ese templo en el en el antiguo terreno que perteneció a un lago que había en roma que era de nerón que venía de la dinastía de los julios de acá de julio césar agripina claudio calíbulo de toda esta gente se echan los cimientos para construir el coliseo entonces la historia que cuenta la iglesia de que los cristianos murieron sacrificados en el circo romano es mentira porque no había circo en los días de nerón era un muere en el 66 o 65 si mal no recuerdo huyendo por allá lo mata la guardia pretoriana y este mundo está lleno de mentiras son instituciones creadas para someter al hombre así el comunismo lleno de mentiras buenas tardes maestro un gusto escucharte saludos el coliseo romano exactamente mariposita de donde no sé de dónde la mariposa ojalá que sea de primavera que no sea la mariposa traicionera de arrona mariposa traicionera perspicacia exacto heriberto pérez es una liga de eric convertido el nombre junto 124 personas conectadas nada que yo le estaba diciendo hoy maestro usted es un erudito usted es el josé martí del siglo 20 usted va a unir a todo el exilio de ser la esperanza pero unirla no para machucar la ni tampoco para gobernar la porque de mariposita de años es una canción citas y cuando yo dije hoy no la guerra los balcanes ahorita así si lo veo cuando yo dije hoy que si yo fuera presidente yo no quiero ser presidente tú crees que yo voy acá yo yo lo que quiero es liberar a mi pueblo yo quiero soltar el paro para que aprenda y sienta el maravilloso milagro del vuelo en libertad ese es mi sueño pero yo no quiero volar junto a esa manada de pájaro déjame en mi nido es para eso tenemos aliezer que quiere ser comandante yo no quiero eso para mí tú crees que yo me voy a echar arriba la responsabilidad de 11 millones de personas para que digan que no tienen comida por mí cuando se pasan todas las noches rompiendo catre haciendo y tú crees que cuando haya un problema en la estructura y la economía quiere todo el mundo me tumbe a mí no no dejaría ser que le caigan a huevas y a pedra yo no quiero eso yo no soy como fidel castro que él tenía que ser un muñequito centro mi espíritu es ajeno a todo eso y yo dije que quería gobernar si yo hubiese sido gobernante pero yo no quiero es lo que saben escuchar entendimos sabemos que no tiene esta visión para que me hay pero si la gente en la ecuación de la vida de la gente abuelita decía ahorita quería decir ay hijo ay hijo venga siéntese aquí negrito que lo voy a leer para que nunca más en la vida viva engañado dice que un hombre destruyó su granero y construyó granero nuevo y empezó a hacer dinero y dijo muchas gracias por la contribución que pusieron ahora y no vi dijo alma mía come y bebe que tienes fruto para muchos días con los graneros nuevos que creó y los planes que hizo venga negrito para que vea gracias a jose placetas pérez gracias por tu introducción y digo esa noche el señor vino le tocó la puerta le dijo necio para que tú quieres eso si esta noche vienen a pedir tu alba entonces para que yo quiero la gente tiene 90 años sigue haciendo planes calcule que biológicamente el corazón está diseñado para vivir 70 años lo que viva de ahí para allá es un regalo de la misericordia divina yo no quiero a buen entendedor ediverto maría garcía iluminado si era que eso que usted dice sea mañana porque la desesperación es mucha se nos va a la vida en él el concurso de todos los cubanos maestro el que tenga oído que oiga mariposa de añil bendiciones para por pensar así para que si como quieran nos vamos a medir mira tú te pones a mirar los faraones de todas las dinastías desde la 23 dinastía en el en el reino antiguo hasta las más nuevo vamos vamos a buscar a tutancamo el hombre que cárter en el veintipico descubrió la tumba ya john carter el que descubrió el tesoro de tutancamo esa gente tú no los podía mirar ni al rostro tenía que mirar a su pecho a su cuello aquí a la glotis porque esto se llama glotis es comunista esto se llama glotis ok y glotis no glotis la de adentro esto como se llama no me acuerde ya no me acuerdes la tráquea no la mesa otra que yo no me acuerdo glotis la de adentro la que está en la campanilla verdad que si estoy loco y acumularon riquezas enorme hombres que en la vida tú no lo podías ni mirar y ellos nunca imaginaron que todo ese oro se le iba a coger un bastardo y que iban a terminar exhibido como una pieza de museo dime tú guerrero la voluntad de dios es que mientras más ariel matos de la traducción surán porque tú crees que yo ando con esta capucha porque nada más que yo tengan la seguridad empiezan a inventar historia yo los conozco me la rosa cubana la rosa cubana mientras más seguidores apoyo usted mañana es domingo de ramos comienza la semana santa recemos mucho por nuestra cuba por la salud y por la paz libertad tú sabes que en españa hacen para los días de semana santa el domingo de ramos de la palma canaria hacen muchas cositas religiosas tú sabía yo lo hacen 142 saludos desde méxico aguas calientes marcos gómez tú eres mexicano marco por favor hámelo saber para hablarte del subcomandante marco el de la selva laucaona el hombre de a de de el que hablaba por los 23 comandante de allá de de la zona de campeche aquí en usa también aquí en usa también lo de la de estos religiosos puede usted venir a españa soy de cuba hermano santa clara santa clara de que parte de santa clara de donde está la torre de televisión allá todavía está la torre de televisión allá en la loma de santa clara que por cierto es la única loma que hay en santa clara por ahí estaba puede usted venir a españa soy de cuba hermano santa clara guano bendito se llama exacto guana bendito yo soy 144 nunca de tu cara hasta que esté estima conveniente rubén lima yo tengo seis años lógicamente me queda algo por vivir hermano si lo que nos queda de vida solamente lo sabe el eterno creado yo lo que digo es la loma del capítulo exactamente así se llama puede puedes viajar un rojito por culpa de mi mujer no hace nada por tu culpa mismo no hace nada tienes que corregir ese error porque esa señorita tiene que hacer sus deberes y tú tienes que ceñirte el pantalón demuestra de quién es el que manda y pero en esta época manda las mujeres y como ellas son las que mandan pues entonces deja la que haga lo que le da la gana el mismo centro creo que si están todavía las torres tú sabes que en los años 80 un huracán azotó esa torre y la tumbó yo era yo era un niño me acuerdo ahora me acuerdo de la loma del capítulo robson gutman saludo ultramaga les voy a contar de dónde yo conozco a toda cuba cuando yo era un muchacho trabajaba en una institución privada en cuba no va a decir el nombre con arrastrear entonces se estaban haciendo muchas construcciones en toda cuba y yo era el segundo jefe de almacén entonces en esa época no habían computadoras y esa institución en cuba tenía 40 o 60 contenedores como los que hay en la rastra porque de ahí venían todos los materiales para construir entonces habían probado medio millón de gente y un señor dijo bueno yo conozco un muchacho ya que tiene una memoria asombrosa ha leído la biblia 21 veces se sabe libros de memoria tal vez pueda probar y me llevó para allá el hombre me dijo tú tú crees que tú puedas aquí donde hay 40 50 mil piezas distintas tú tú crees que tú sepas aquí en cada contenedor por cada hilera en cada donde están las cosas digo bueno llámame solamente escribe dónde está tanta cosa y dame un libro acá y me fui y me hizo un resumen de contenedor por contenedor donde estaba todo y pasaron pasó una semana y me llevaron para allá y le dije ya estoy listo y me dice seguro digo seguro donde están los torrillos de anclaje contenedor tal donde están los inodoros en el mascual donde están las bisagras de gabinete en el mascual y cuando fueron y vieron que no fallaban a menos ese es el trabajo tuyo y me lo aprendí todo porque yo me lo sé tengo una memoria muy grande 152 personas de ahí es que yo conocía a cuba porque viajando con los camiones y los carros de esa institución conocí todos los municipios inclusive conocí la zona de baraguay al sur por allá por el central en ciego de ávila la zona de de venezuela central venezuela está por ciego de ávila donde había una colonia de gente de jamaica que hablaba inglés y allá aprendí mis primeras palabras en inglés usted no no sabe bien que me siento al escuchar saludos desde cuba maestro abajo tenía el de sardier gonzález robsen no me canso de escucharlo hay que escuchar el mensaje de libertad hay que llevarle a las personas un mensaje de unidad hay que buscar un pacificador porque tú crees que yo no entro en conflicto con carlos calvo por lo que dijo ni tampoco entro y por qué el paparazzi magazine si me transmite a mí porque el paparazzi magazine no le interesa ver mi rostro segunda de timoteo 3 16 7 segunda de 3 de 3 timoseo 3 16 7 que decía segunda de timoteo a ver 3 16 17 segunda de timoteo después te digo de en su la y las clare también usted tiene una memoria prodigiosa que dios a la bendiga gracias 161 vieron los hechos del comandante jefe como acabó con sus amigos a los infladores no les importa su mensaje conoce usted al señor pepe forte si sé quién es el ático de pepe forte si lo conozco muy inteligente lo escucho cada vez que puedo muy inteligente tengo un amigo que es amigo de pepe fuerte que me escribe el vive en miami ya pepe fuerte había oído hablar de mí el problema es que como yo no tengo equipo de transmisión y no tengo cámaras para directa y no tengo nada de eso entonces me sería muy difícil hacer una directa desde el teléfono me entiende pero cuando ya yo me establezca voy a hablar con todos ellos angélica libertad saludo marta vázquez carlos calvo es un envidioso que anda criticándole deja que me tiren piedra que yo le tiro flores usted ha sido dotado de una inteligencia y memoria excelente salud y bendiciones profesor yo no puedo pagarle a carlos calvo ni a ninguno yo tengo que pagarle como el mayor como carlos malo el césped le pagó al mayor porque esa es la obra de la tiranía deja lo que hable ya él se convencerá tú vas a la biblia el hijo pródigo como empezó el señor y dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la herencia que me toca porque yo no quiero heredar hecho un viejo con los dientes en un vaso lleno de pastillas con el intestino de estreñido cojo lleno de artrosis los millones que tú tienes yo los quiero disfrutar en vida para que yo quiero dinero de viejo y el padre que era un hombre sabio le dijo está bien ni le discutió ni le cuestionó nada llamó al abogado picó la herencia le dijo vaya tienes el cheque él lo cogió y partió y se fue y en su vida disoluta y desdiciplada cubano de orlando muchas gracias por tu contribución se perdió en el mundo del lobo y aulló como lobo mató como lobo caso como lobo desangró y traicionó como un lobo porque como tenía plata y estaba cegado por la necedad todo el que tiene dinero pues tiene quien se le pegue porque mientras haya dinero en la cuenta siempre habrá personas para la fiesta y en la cama mujeres contenta él no lo sabía pero el padre lo sabía pero el padre que sabía que él en la casa no iba a ser feliz porque a pesar de que él no luchó ni 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 trabajó para nada el padre le dio la posibilidad de que experimentara por él lo que no iba a aprender por la experiencia del padre el padre sabía que nadie escarmentaba por cabeza ajena y que sabía que el tesoro más grande de la vida no era el dinero y lo dejó partir como mismo dios dejó partir al hombre en el edén dios hizo al hombre perfecto en el edén como mismo hizo perfecto a lucifer dios le dijo en el libro de isaí de ese que el capítulo 28 cuando está hablando de la creación de lucifer le dio perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que en ti fue encontrado maldad y dios hizo al hombre perfecto pero le dio la libertad porque no hay nada como experimentar el fracaso uno el hambre que pasa mi hijo no me sirve a mí el placer mío no le sirve a mi hijo la comida que yo me comí ayer no me sirve para hoy y los zapatos que ayer me estrené no me los puedo estrenar mañana que el padre dejó que se fuera que los trompicones los tropezones las traiciones las decepciones las desilusiones de amor la trampa la falsedad desde el amigo que venía a mirarle el dinero venía a mirarle a la mujer bonita que traía hasta disfrutar el dinero hasta la hipócrita sonrisa que lo saludaba solamente para quedar bien con él y pasó el tiempo y el muchacho se olvidó de la casa del padre y un muchacho sin cabeza gastó todo y un buen día vinieron y se llevaron el yate y ya se acabaron las pescas al litoral y ya no habían neveras llenas de champaña ni nadie quería ir al mundial de dubai porque ya no había aviones privados los enganchados no querían ir en clase regular un viaje de 15 o 20 horas ya a catar y la mujer se fue porque ya no tenía coco chanel mamacel ni carteras de cuero ni louis butón ni había un porsche que manejar era un miserable desgastado arruinado que había votado su salud su dinero y lo más importante el tiempo que es su vida porque lo más valioso que en la vida es el tiempo toda esa cacharrera que la gente compra esas tarjetas de crédito esas cientos de horas dedicadas a trabajar quitándose el alijo a la familia a la mujer al trabajo a contemplar la naturaleza para para trabajar y pagar tarjetas de crédito y deuda y comprar cacharra mierda en este mundo los pagas no con dinero lo pagas con tu tiempo que es lo más valioso que tiene el ser humano en la vida por eso cristo dijo trabaje a is mientras podáis porque la noche viene en la que nadie puede obrar trabaje mientras el día dura cristo lo que quiso decir con eso disfruten la vida mientras tienen tiempo porque llegaré la noche de la senectu cuando duele todo cuando todo atemoriza y entonces aunque quieras arrepentirte ya no podrás hace muchos años un hombre escribió un poema sobre este tema que hago había en el pueblo un muchacho que le gustaba el dinero y se llamaba gonzalo cisnero gonzález y cruz y vivía trabajando y un sabio viejito le hizo un poema que empezó a tararearse por el pueblo y se hizo una realidad gonzález dinero gonzález y cruz gastó la juventud buscando dinero los años pasaron y ya envejecido gonzález y cruz gastaba el dinero buscando juventud ya sin dinero y ya sin salud ahí va gonzález en un ataúd y esa es la obra del enemigo parte el tiempo como se lo robó este muchacho y después que se arruinó pasando hambre tal vez adicto a las drogas debajo de un puente en una ciudad que ni siquiera el idioma conocía tal vez un día después de una borrachera de haberse metido una alta de marihuana periculta esas cosas cansado de aquella vida sin un peso ni para tomarse un alcacés ser para la gratis se acordó de que tenía un padre amoroso ya que lo amaba un padre que hacía 20 años él había olvidado y dijo cuántos jornaleros tienen pan y comida casa de mi padre aún los esclavos en la casa de mi padre bajo la soberanía de mi padre como es mejor que yo que estoy comiendo aquí comida de puerco me levantaré iré a la casa de mi padre le diré padre pequé contra el cielo y contrató ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo tómame como uno de tus siervos porque él sabía que aún como un siervo en la casa de su padre el amor del padre lo iba a cobijar y iba a estar mejor y echó a andar y se fue para allá y es lo mismo que le pasa a carlos calvo y a otahola y a todo el mundo ellos están votando lo más preciado que tiene el pueblo de cuba en el exilio que es el tiempo se han votado 64 años y es hora ya de que el pueblo de cuba otahola vuelva a casa es hora ya carlos calvo que el pueblo de cuba vuelva a su herencia eterna la perla del caribe aquella que dejamos opacar por la intolerancia por el odio por el rencor de una bárbara tiranía que alimentó durante 50 años fidel castro su hermano 10 y ahora este otro que no tiene ni arte ni parís ni herencia en cuba y que se quiere postergar en el poder chupando de la teta que ha desangrado a la nación cubana no lo hagas por el encapuchado algo por la pobre señora sastre maestra costurera que ayer lloraba habla hazlo por los presos políticos hazlo por los niños que no tienen un vaso de leche no lo hagas por mí si a mí no me hace falta nada yo no gano nada con el ex con que el exilio cubano se una yo no vivo de las redes sociales hazlo por tu pueblo que es el primer deber de un pastor patriota no te juntes conmigo llama darwin llama a los que te son afines y empiecen a buscar una vía seria con confianza con honestidad con perdón con inteligencia con suspicacia ese es un es un proceso como volver al pueblo de cuba anda por el spread way lamiendo botas y comiendo el pequeño vómito de perro es la premisa fundamental hoy de la lucha la unidad del pueblo de cuba la receta para liberar a cuba está en nuestra historia no hay que salir a buscar la libertad tocando las puertas frente al jardín de la casa blanca no hay que viajar no hay que viajar un momento por favor i'm here again i'm here again estoy aquí de nuevo nada que que es un proceso y el manual está escrito eso está escrito no lo inventó el hombre de la máscara el hombre de la máscara vino a decirle a la gente ese es el camino sigan por él yo les muestro el camino porque en su ceguera olvidaron el camino el camino está escrito y lo sabe el exilio histórico y lo sabe ángel de fana y lo sabe juan manuel caos y lo sabe saúl sánchez por eso fidel se quedó allí porque hizo a copia y calco lo que martí hizo entonces se habla con frecuencia de ese tirano y se le denigra en la impotencia porque no se pudo hacer nada contra él pero ese tirano inteligente viste todo lo que hizo como yo te conté por esa inteligencia y por no olvidar la receta se quedó y murió en su cama y no lo pico un mosquito en vida no triunfó por su inteligencia triunfó porque aplicó la receta de martí pacificó al pueblo cubano cogió la gallina arisca y la mansó y después la metió en la casé en la casuela y se la comió eso mismo hizo temujin allá en el 1115-17 cuando las tribus mongolas peleaban y se mataban y les dijo el enemigo no es el mongol el enemigo es el tártaro el chino el del reino decían allá en lo que sería tailandia y campuchilla ese es el enemigo del pueblo mongol cómo vamos a pelear entre nosotros quieres caer en la esclavitud de los tártaros quieres que a tus hijos los empalen vivo quieren que hagan una estaca los clave por el intestino frente a ti para darte un escarmiento para que no te rebeles eso quieres para ti quieres que tus hijos sean sacrificios allá de una diosa elefante para que le corten las orejas y las lleven los reyes de allá tú quieres eso entonces tienes que pacificarte entonces yo no estoy aquí para liderar nada hay líderes están ahí estoy aquí para decirte este es el camino por aquí coge porque ellos no ven lo que yo veo porque en esta vida hay cosas que no se ven con los ojos físicos decía el principito porque en esta vida hay cosas que para verla solo se ven con los ojos del corazón allí estaba el borracho y el borracho le contó toda la frustración de la vida y después se encontró el mecánico bajado con el avión y él empezó a echarle menos a la riqueza que él tenía yo tengo un volcán pequeñito y tengo una flor y son mi flor y mi volcán entonces lo único que el pueblo de Cuba tiene es la unidad que es esa florecita y ese volcán que es su patriotismo tenemos que aprender que en las pequeñas cosas de la vida se hacen las grandes cosas de la vida mira el río salen de un pequeño manantial que se alimenta de un acuífero que se alimenta de las lluvias que se alimenta de la evaporación del mar es un ciclo todo el mundo se necesita aquí todos somos imprescindibles para la lucha ¿a qué le temes al éxito de tu hermano? ¿es que no podemos compartir la coexistencia pacífica? ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿tú crees que el encapuchado quiere público? ¿a quién le dije jamás abandona Juan no te suscribas al canal de Pedro de Nigra de Mengano esa no es mi misión aquí esa es la obra del enemigo y yo ahí no voy a caer porque a mí la Biblia dice a quien Dios llama capacita y cuando Dios le da a un hombre una misión le da todo lo que necesita para cumplirla si no no se la da Dios tenía al profeta Elías era un hombre iracundo necesitaba someter ese carácter y le puso Dios ayudante a un hombre suave y manso al profeta Eliseo uno en el carácter compensaba al otro Moisés un líder muy inteligente era tartamudo pero le puso un hombre fácil de palabra a su hermano Aarón y así ha sido siempre porque Dios no hace nada incompleto y la Biblia dice ciertamente Jehová visitará y mirará la aflicción Dios va a mirar Dios va a mirar la aflicción del pueblo de Cuba y lo va a despertar en la compasión que va a generar un llanto desgarrador como el de la señora del otro día esa señora que lloró será el conducto que Dios utilizará para levantar los corazones rotas las almas caídas tú crees que Dios se saca los mocos y perdóname señor por tomar ese ejemplo así contigo tú crees que Dios está jugando a los yaquis tú crees que la lucha espiritual que se libra en el corazón humano no se libra en los gobiernos de la tierra que dijo el apóstol Pablo porque nuestra lucha no es contra carne y sangre es contra potestades principados fuerzas y en las tinieblas y en la maldad y Dios ejecuta su obra la obra de Dios es una obra extraña pero Dios sabe a dónde va a conducir al pueblo de Cuba y Dios sabe dónde va a terminar todo y va a terminar con un final feliz Dios no juega a los escondidos Dios no tira las cartas Dios no tiene una tabla de ouija Dios sabe el principio y el fin y guía a los hombres y a sus destinos con su brújula de justicia y verdad aún en medio del más embravecido y turbulento mar a Dios no se le pueden poner zancadillas su ojo recorre como un águila dice el salmo todos los confines de la tierra y mira en silencio la obra de los hombres y ahí está el caso está el rey David un hombre que conocía lo que había que hacer y manda el ejército a las tierras de Moab porque un tiempo antes había muerto su amigo Reina As que lo había ayudado en los días que él era fugitivo de Saúl y mandó embajadores para 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 sentirse mandar el pésame por la muerte de su amigo y el hijo no lo quiso porque tal vez no lo conocía y cogió a los enviados y les quitó la ropa por las nalgas y les afeitó la barba y los humilló porque se dejó llevar por el consejo de la necedad y David dijo quédense en la frontera y cuando la barba os crezca entren a la tierra de Israel y al año siguiente mandó al general Joás con el ejército para cobrar esa frente y dice la Biblia que mientras se paseaba por las terrazas del palacio vio allá una mujer hermosa que se bañaba él sabía lo que tenía que hacer porque la Biblia condenaba quedarse con la mujer del prójimo pero Satanás lo tentó y se quedó a mirar y le entró el veneno del mal por el oído y la acudició en su corazón y pecó y la mandó a buscar y como era el rey la poseyó la tuvo la disfrutó y la mujer salió embarazada y no fue la venganza divina fue la consecuencia de su error porque el que se acuesta con una mujer que ovula y él produce espermatozoides inevitablemente va a haber un ser que va a nacer nuevo en esas primeras 48 horas donde comienza la subdivisión celular de que dos células producen 4 y 4 8 y 16 32-64-128 y así en ese momento donde nace el huevo cigote donde el espermatozoide entra al óvulo ahí David firmó su sentencia de muerte porque el pecado que quería esconder crecía como una víbora incubada dentro del vientre de la mujer que cogió y se abusó de ella y ahora vienen las consecuencias la mujer le hace saber que está embarazada como escondo el pecado es el rey y manda a buscar al general y lo emborracha y lo manda para que se acueste con ella y en su borrachera olvide y tapar el pecado pero desde el cielo el ojo de Dios como un águila recorría la tierra y dice la Biblia y todo el mundo pagó en silencio y Jehová miró pero aquellas cosas a Jehová no le gustaron en su corazón y pasó el tiempo y cuando vio que el general Urias no quiso aceptar por esas cosas que la vida tiene porque Dios hace a los hombres era un eteo era el último reducto del imperio hitista del que descendían los cartagineses estaba allí en la costa de Tiro y Sidón allí en las ciudades de Gaza de donde era el girante Goliat allí en Ecrón de donde eran los filisteos que eran esos fenicios que tenían el comercio en el mar que hacían aquellas buenas púrpuras con un caracol que cogían allí esa púrpura que tanto gustaba a los españoles y a los romanos y le fue fiel y aunque no era de la tierra de Israel y aunque no conocía Jehová tenía dignidad porque cuando Dios enviste al hombre a cualquier criatura en cualquier lugar lo viste de dignidad somos nosotros quienes nos las dejamos arrebatar y el hombre tenía honor y no se acostó no dijo nada para no afectar los intereses y la moral de su mujer que se dio cuenta que era inocente pero no se acostó con ella y se fue y David antes de irse despachó el correo militar porque era general general Uriah Eteo y Tita un hombre que vino creyendo en David en la religión judía que abandonó el paganismo su religión que adoraba a los Baales a la diosa Tanif que hacían sacrificios humanos en Baal Sebu en Baal Sepor que cogían aquellos niños vivos y se los tiraban a un buey de bronce hueco por dentro con una palangana para que se cocinaran vivos y mientras el olor subía a aquellos templos en aquellas aberraciones los sacerdotes hacían un culto a Baal cortándose para regar con su sangre la penitencia que le iban a pagar a su Dios porque no llovía porque alguna enfermedad terrible mataba a su pueblo y lo llamó y le dijo mira esta es la correspondencia militar se la llevas al general Huato y era tan fiel el hombre que ni siquiera la abrió porque el hombre que es íntegro es íntegro aunque le cueste la vida y el hombre le dijo mire general el reino está bien su majestad está bien todo está bien por allá hay paz hay prosperidad vine a incorporarme deme el mando de mi tropa voy aquí le manda la correspondencia y Joab abrió y la carta decía Joab cuando esta carta llegue a ti cogerás al general Urias y lo pondrás cerca de la muralla donde es más recia la batalla y cuando los arqueros del muro lo hieran abandónalo allí para que muera y cuando pida ayuda déjalo allí para que se desangre y Joab que era un soldado y que las órdenes se discuten y no se discuten hizo lo que el rey decía efectivamente ocurrió tal como te comenté lo pusieron allí los arqueros le hirieron pidió ayuda y el corneta de Israel tocó el cuerno y la gente se retiró y dejaron allí que el hombre muriera y lo masacraron desde la montaña acribillado a flechas y todo quedó en calma y mandó una carta señor la tropa está bien estamos en campaña todo bien el general Urias ha caído y David le dijo no te preocupes son las cosas de la guerra pasó el tiempo se acabó la guerra todo el mundo volvió el general Urias lo enterraron y todo el mundo lo olvidó y el día que nacía el niño que se hacía banquete que invitó a todos los grandes del reino para comer y beber para disfrutar que había nacido un nuevo principito engalanado con los mejores perfumes con su mujer allí los buenos comidas los buenos vivos el pueblo de Israel día de fiesta nacional fiesta nacional carnaval el rey paga para celebrar todo había quedado bien todo me salió de maravilla sigo siendo el rey no pasó nada me quedé con mi moral y un nuevo hijo tengo en la familia pero el ojo de Jehová miraba como un águila que recorre toda la tierra y a Dios aquello no le gustó invitó a todo el mundo pero no le mandó una invitación al profeta Natán aquel profeta que siempre le dijo que no tenía que hacer aquello huesto y un buen día un buen día cuando ya estaban celebrando y todo el mundo estaba contento todo el mundo sentado en la mesa para comer los príncipes los generales las familias de la nobleza de Israel el el que anunciaba en el reino tocó el palo y dijo tan 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 el profeta Natán solicita audiencia con el rey Natán dijo David oh mi amigo oye que felicidad llegó Natán como estás mi hermano ven siéntate tomate la botellita viene dice no rey yo no vine aquí a eso pero ven siéntate después hablamos que tiempo te acuerdas cuando estábamos por allá en la guerra huyendo oye Natán es tremendo amigo fiel te acuerdas Natán cuando nos robamos la yegua aquella por allá y tuvimos que escapar porque Saúl nos mataba si majestad pero yo no vine aquí a eso yo vine a decirle a usted que tengo un problema un asunto y ahí le cuenta la historia de la ovejita que todo el mundo conoce que un hombre pobre tenía una ovejita que comía en el mismo plato que la quería que dormía con la misma cobija y un viajero vino a ver al rico y el rico no queriendo matar su ovejita fue y mandó a los guardias le quitó la ovejita al otro y el hombre se quedó llorando y triste porque nada más tenía esa ovejita y David que era pastor de ovejas y que en su niñez había aprendido a amar al rebaño a luchar contra los lobos a cuidar los corderitos que tenía un amor enorme porque era pastor aparte de músicos antes de ser rey le dijo el hombre que hizo eso es digno de muerte y tendrá que pagar cinco veces el tanto de la ovejita y alante de todo el reino Natán le dijo tú eres ese hombre tú mataste al general Uriah por quedarte con su mujer le embarazaste y como él no quiso ser víctima de tu trampa y de tu mentira lo mandaste para que muriera por la espada de los mohavitos oye la sentencia tuviste que tú lo hiciste escondido uno de tus descendencias se va a acostar con tu mujer a plena luz de Israel tuviste que él murió por esa espada tú te pasarás la vida entera huyendo de la espada al enemigo y ese niño que está ahí cuando yo dejé esto morir y le dijo no pidas misericordia porque no va a vivir porque asesinaste al general Uriah y estás cosechando las consecuencias de estos errores y eso mismo le ha pasado al pueblo de Fidel y de Raúl el pueblo está cosechando los errores de su elección taparon en la complicidad con un tirano toda la barbarie que en esa tierra se ha cometido y personas inocentes como esa señora que ayer lloraba tiene que pagar las consecuencias inevitable de la ceguera de un pueblo que se perdió detrás de un lobo miserable en el bosque traicionero de la vida del abuso ese pueblo miliciano que hoy se muere dio patá dio piñazo vocifiró por las calles de Cuba y por todos los pueblos pedía paredón los padres olvidaron hasta los hijos y le decían a los hijos si te vieras contra Fidel yo mismo te llevo preso porque Fidel Castro es Jesucristo que volvió a la tierra y paga el inocente con el culpable dice la Biblia pagará el inocente con el culpable y dice la Biblia pagará el inocente con el culpable porque es cuencia inevitable de la maldad de una nación y ahí está el problema el pueblo de Cuba cosecha el fruto de su elección pero por la misericordia divina perdón Dios ejecutará en el pueblo de Cuba su obra extraña y Dios tiene un plan trazado y todo va a ir acorde a lo que Dios ha designado para el pueblo de Cuba porque Dios no lo puede encasillar nadie a Dios nadie lo puede meter en un combate donde él sea el desfavorecido te pongo el último ejemplo y te dejo y me voy para que te vayas con esta verdad en la mente para que veas donde la capucha cimienta su esperanza eterna de que día un día le pondrá fin a el sufrimiento del pueblo de Cuba y lo hará en un grupo de hombres no en un hombre en un grupo de hombres que su espíritu levantará en ellos a través de los santos ángeles la conciencia cuando vean cuando vean y sus espíritus se horroricen por el terror que causa como mismo pasa con esa señor dice la Biblia que le trajeron una mujer al señor una ramera una mujer que había sido acogida en el acto mismísimo del adulterio y los saduceos y los fariseos se la trajeron a Cristo para ver que decía pero la trajeron con una intención porque en la tierra de Israel según deuteronomio la segunda ley antes de entrar a Canaán Dios le vuelve a dar la ley por eso deuteronomio significa segunda ley y decía que la justicia solamente la podía dictar en el país los jueces que eran los que estaban capacitados pero tampoco nadie podía ser culpable de un pecado porque entonces él en su complicidad pagaba las consecuencias del castigo del pecado del cual él fuera cómplice y le trajeron la mujer a Cristo una trampa que Satanás le tendió pero como Cristo era el hijo de Dios y a Dios no hay quien lo meta en una situación del cual él no se puede defender le dijo ¿qué pasó? dice que fue cogida en el adulterio ¿qué tú dices maestro? él cogió y se puso a escribir en el suelo la mujer ramera no es María Magdalena como la gente dice eso fue un error de un sacerdote católico del siglo VI eso no tiene nada que ver con eso la mujer ramera y María Magdalena la hermana de Marta y Lázaro no tiene nada que ver con eso y se puso a escribir en el suelo y dijo el de vosotros que no tenga pecado que tira la primera piedra ladrón, mentiroso, impío, profano tirano, cruel abusador, asesino pederasta, pedófilo violador y todo el mundo fue viendo su pecado y todo el mundo dejó la piedra y se fue y él le dijo ¿dónde están los que te condenan? y ella dijo todos se han ido señor y le dice ¿y tú señor? y él le dice ni yo te condeno vete y no peques más al pueblo de Cuba Dios le dice ni yo te condeno vete y no sigas en tu impiedad sigue luchando por la unión sigue creyendo en que los líderes de tu pueblo se pueden levantar son los únicos que tienen la fortaleza el conocimiento el dinero para poder guiar el pueblo de Dios cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto salió adelante como el líder con la vara pero organizó las tribus y por las tribus los ancianos de cada tribu y los líderes de cada tribu porque es una obra común todos tenemos que cooperar nadie es tan pobre que no pueda dar ni nadie es tan rico que no pueda dejar de dar todo el mundo tiene algo que dar por esta obra es una obra de los desterrados de la tierra de los que un día fuimos arrancados de nuestra patria por la barbarie por eso hay que levantar el nacionalismo el espíritu patrio no cimentado en fanatismo sino en el amor y en la justicia de hacerle redención a los hermanos de nuestra tierra que se quedaron allí y si no quieren luchar como siempre digo más adelante si este canal sigue creciendo por la bendita gracia de Dios voy a contactar con los fieles que están ahí voy a reunir con ellos y entonces vamos a coger y vamos a hacer un fondo común entre todos para empezar a juntar dinero y comprar algo serio para rescatar a nuestro pueblo de la barbarie y del comunismo Dios es el único que puede darle solución a su pueblo al pueblo de Cuba Dios tiene un futuro preparado para nuestro pueblo desalentarnos pelear entre nosotros rendirnos esa es la obra del enemigo ese espíritu no es de Dios Dios no es un Dios de derrota ni de desánimo los quiero mucho se me cuidan mucho ya no hay más directa por hoy mañana voy a tratar a ver que hago temprano en la mañana sobre las nueve o en la tarde cuídense libertad 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 necesitamos unión esa es esa es el eje donde se va a mover el carro de nuestro pueblo la unidad es el eje donde se moverá el carro es el volante del reloj de nuestro pueblo tú sabes que un reloj tiene la tija la corona la rueda central el volante y que todo funciona sincronizado si no hay función sincronizada desde el volante hacia la rueda central hacia la tija y hacia todo demás el reloj no puede funcionar entonces la unidad con el espiral del volante que es el alambrito finito es la clave esencial para agarrar la libertad ¿a qué le teme el comunismo? a la inteligencia el comunismo le tiene miedo al carisma de un líder le tiene miedo al poder de dicción no hay nada más poderoso que la palabra para destruir una tiranía las palabras son más fuertes que las armas para liberar o para someter con la muela Fidel Castro sometió al pueblo de Cuba y lo encantó con la muela Satanás hizo pecar a la mujer y llevó el pecado al hombre cuando le dijo aunque Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del huerto empezó a hablar la lengua dice la Biblia por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra lo más poderoso que es la palabra no dice que la hizo con sus manos no dice que la hizo con una bomba atómica dice que por la palabra de su boca y la lengua bendice y maldice come y escupe así que Dios los guíe y Dios los ayude y no podemos perder la fe no podemos perder la fe porque el enemigo lo que quiere es desalentarnos es matarnos es que tú te conviertes en un inmigrante para que olvides a tu pueblo la gente está equivocada entre exilio y inmigrante yo soy un exiliado yo no soy un inmigrante el inmigrante es el que parte a buscar mejor vida el exiliado es el que le han arrebatado su tierra pero que sueña con volver a ella pasaron 70 años y el pueblo de Israel volvió a Israel volvió a a Israel y cuando pasaron los 70 años que Daniel cogió los libros y empezó a revisar la profecía del profeta Isaías que decía Jeremías que decía que después los 70 años se echó a orar le dijo señor que es lo que está pasando ya se cumplieron o se están a cumplir los 70 años del jubileo de nuestro pueblo y no pasa nada señor el imperio sigue igual el paganismo sigue igual y el pueblo tuyo sigue desterrado aquí yo no veo el rey diciendo que va a dar un decreto para que volvamos y cuando a Daniel se tiró de rodillas y hizo la oración y el ayuno y estaba triste dice la Biblia por el problema de mi pueblo vino el ángel y le dijo vine porque el príncipe de Persia Satanás se está resistiendo porque el maligno tiene poder y en la persona de un demonio estaba influyendo para dejar el pueblo y lo hace sometiendo en los tiranos la ambición el amor al poder y ahí Dios tiene que enviar sus ángeles para que trabajen en coordinación con el hombre porque el mal y la opresión y la tiranía no es de Dios y Satanás trabaja con los tiranos para someter a las naciones para degradar los espíritus tú mira un muchachito que tiene síndrome de Down es una caricatura el rostro del niño de un ser humano normal porque los seres humanos normal no padecen esa malformación que produce ese síndrome eso es la obra de Satanás de formar en el hombre la imagen y el carácter del creador por eso es que él quiere convertir a la humanidad en homosexuales y en lesbianas que no se reproduzcan por eso tanto empeño en el movimiento LGTBI por eso hacer cambiar el matrimonio para destruir el plan de Dios en la tierra porque como él no puede crear entonces el hombre que sí tiene la capacidad de crear en ese trabajo conjunto del hombre y la mujer el hombre y la mujer se fusionan y dan un individuo a imagen y semejanza del creador como dice la palabra de Dios y como él no puede crear entonces siente envidia y destruye toda la obra del creador a través del homosexualismo y a través de estas enfermedades que destruyen que destruyen la imagen de Dios en el hombre entonces parte de un plan satánico y la tiranía comunista en el mundo es lo mismo esa es la agenda de Lucifer pero Dios es más poderoso y la verdad va a triunfar y la libertad se va a imponer Faraón no pudo contener al pueblo el reino de Babilonia tuvo que dejar con el decreto de Sirus partir a la nación Namán no pudo ahorcar a Mardoqueo en la orca allí estaba Esther y utilizó la dignidad de la reina Bástica el día cuando no quiso desnudarse para que le cediera el lugar para que llegara Esther movió Dios la ficha no sacrificaba a Basti ella no sacrificó su honor se quedó con toda la dignidad y entonces la quitó de en medio con toda su dignidad y vino a Esther para malograr los planes de Amán de Amán a Gagueo porque la gente no sabe lo que hay con el tema de Amán en la corte de Mardoqueo en los días del imperio del emperador Azuelo cuando Dios le dio la orden a David digo a Saúl y le dijo a través del profeta Samuel ve y destruye a Amalek Dios se lo dijo porque en su sapi ciencia él estaba viendo 800 años después allá en el imperio persa que un descendiente de esa maldad de Agat rey de Amalek iba a heredar la maldad y la venganza y iba a poner en exterminio al pueblo de Dios allá por eso Dios le ordenó que destruyera Amalek y le dijo no dejen ni niño ni mujer ni ganado ni nada borra todo eso del mal eso es veneno bota quítate toda esa contaminación pero dice que porque el rey Agat rey de Amalek le pagó a Saúl Saúl por el dinero y buenas cosas le perdonó la vida a Agat rey de Amalek pero dice que un hijo de él de su descendiente huyó y se fue a la tierra de Persia y allá crecieron generación tras generación preparando el plan de venganza contra el pueblo de Israel si lo hubieran matado aquí a todos se hubieran evitado el exterminio en el día de Purín allá el día del perdón porque Dios mira el futuro y Dios miró el futuro del pueblo de Cuba y Dios sabe cuál es el futuro y sabe cuándo va a intervenir ahora tenemos nosotros que actuar a Dios grande con el mazo dando buscando la unión el perdón la reconciliación sin chisme sin breto sin intriga sin desconfianza y tú verás como Dios ciertamente nos visitará y mirará nuestra aflicción los quiero mucho que se me cuiden por ahí edúquese lea no le crean encapuchados perdóneme si de vez en cuando algo se me va un dato alguna bobería son muchas cosas pero aquí estamos y seguimos aquí que Dios los ayude a todos se me cuidan por ahí que viva la libertad hagan suyo esa parte del himno que dice en cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobios sumidos los quiero mucho bye bye a todos sin excepción los quiero por ahí o o o o o o